Hola viajeros, bienvenidos a Ciudad Juárez ¿Qué onda viajeros? Bienvenidos a un nuevo video Estamos aquí en Ciudad Juárez, andamos recorriendo las calles Haciendo nuestra rutina común y diaria Estamos viendo que se está construyendo unas paradas de autobús, viajeros Veanlas En estas paradas va a haber camiones nuevos Y pues van a dejar un poquito de funcionar las ruteras Bueno, aunque siempre han sido el icono de aquí de Ciudad Juárez Pero estos nuevos camiones que van a meter aquí por las arterias principales de esta ciudad Pues van a ayudar mucho a que tengan un mejor servicio la comunidad de aquí de Ciudad Juárez Así es que pues vamos a recorrerla, los invito a que me acompañen Mucha gente habla feo de esta ciudad, dicen que es peligrosa Que pues sí, hay mucha violencia Yo les quiero decir que sí, sí la hay Como en todo lugar del mundo Pero pues hay que querer a esta ciudad, hay que apoyarla Yo creo que necesita buenos gobernantes Ya nos han dejado pues muchos estragos Y vamos a apostarle algo nuevo Y vamos a ver que funciona aquí en Ciudad Juárez ¡Vámonos! Ahora los invito a que me acompañen mis amigos viajeros y viajeras Vamos a subirnos a una ruta del transporte público de aquí de Ciudad Juárez Para que ustedes vean la calidad tan pésima del transporte Los asientos todos rotos Camiones que realmente ya son chatarra allá en Estados Unidos Y que los botan para acá Y aquí los meten a trabajar en el transporte público Huelen bastante mal Y van a ser sustituidos Vean ahí están las estaciones de los camiones nuevos Que van a empezar a transitar próximamente aquí por estas avenidas de Ciudad Juárez Y esperemos que eso nos traiga algo mejor para nuestra ciudad Que realmente nos merecemos un transporte digno Y mientras vamos aquí en la ruta rumbo al centro de la ciudad Les voy a ir mostrando las colonias previas al centro de esta ciudad Y ustedes podrán ver muchas bardas vandalizadas Casas abandonadas Baches Y da tristeza la verdad ver Que una ciudad que pudiera ser algo hermosa, bonita Esté toda abandonada, destruida No le dan mantenimiento a las calles Hay muchas casas abandonadas Como la que ustedes están viendo en este momento Destruidas Y eso da un mal aspecto aquí a mi querida Ciudad Juárez Lo único rescatable aquí de mi colonia Partido Romero Es estas casas bonitas aquí en la avenida 16 de Septiembre Donde vean se encuentra el paseo de Juan Gabriel Aquí está su casa La que fue su casa verdad en vida Entonces es lo único así como que agradable a la vista De ahí en fuera todo está feo No se digan las rutas tanto por fuera como por dentro Están asquerosas Vean como brinca la ruta por los baches Parece como si fueras en un brincolín Y pues esto ha sido ya de muchos años Ya tengo muchísimos años en esta ciudad Y la verdad Años vienen, años van Y sigue igual Y ojalá pues todo esto cambiara Tanto los gobiernos como nosotros Como la ciudadanía Hiciéramos algo por mejorar aquí nuestra ciudad Pero bueno yo ya estoy llegando al centro Me voy a bajar aquí de la ruta Para caminar este pedacito Y mostrarles pues esta parte aquí ya del área central Aquí voy a bajarme en la avenida Lerdo Y vean lo que vamos a encontrar aquí Un charco que huele asqueroso Ya tiene bastantes días aquí Y vean ese señor pobrecito Pasando con su silla de ruedas Ahí entre el agua sucia Que huele bastante mal Y aquí va a estar varias semanas Y no se va a hacer nada Eso se los aseguro viajeros Porque por aquí paso Y siempre está Esto que no arreglan las autoridades Pero bueno Ya no puedo decir más Porque van a decir Ay como hablas mal de Ciudad Juárez Pero también quiero ser realista No puedo tapar el sol con un dedo Son los problemas que vive mi ciudad Y también les quiero presentar lo bonito Vean estas letras Se ven muy bonitas aquí En esta parte del primer cuadro de la ciudad Aquí atrás vemos el museo de la hexadoana Que está increíblemente hermoso Aquí vemos todas las artesanías Que ellos les recomienden una oportunidad Vengan y compren aquí de nuestros artesanos mexicanos Para que otra vez volvamos a reactivar nuestra economía Recientemente viajeros Bajamos de semáforo Estábamos en semáforo naranja Ahora estamos en amarillo Ya pudimos salir un poquito a las calles Viajeros Vean la gente ya otra vez retomó sus actividades normales Como pues en el resto del país Y pues esto no quiere decir que nos vamos a confiar Vamos a seguir cuidándonos Usando pues el cubrebocas Vean este autocharco aquí en el centro Huele bastante mal Pero bueno Ya es parte del show Vean ese restaurante De ahí está bien padre Está bien rico venir a comer Ahí es el lugar Vean aquí más botes de basura Que dan mal aspecto Y aparte huele muy mal Si un turista viene y pasa por aquí La verdad le va a dar bastante asco Pero bueno Este es el primer cuadro de la ciudad Viajeros Vamos a cruzar aquel lado A donde se encuentra ese mercado Vamos a comer Allá en el segundo piso de este mercado Me gusta comer comida pues tradicional mexicana Vean estos lentes que traen allá del otro lado Aquí los dan bien caros a 350 pesos Cuando allá los compras en 5 dólares Pero bueno este es el negocio de esta gente Y vamos aquí en el segundo piso A buscar el área de comida Donde vamos a comer algo rico en este día Les confieso que a mí sí me gusta Venir a comer este tipo de mercados Se siente el sabor a México Se siente el sabor a las cocinas económicas Como se les llama por estos lugares Y ya tengo conocidos aquí viajeros Varias personas me saludan Este por ejemplo aquí la señora de estas aguas Y me dice que pasó güerito No ha venido He estado viendo sus videos Y que me saluda Y me echa mi hielo Bien me reporta muy bien mi agüita Y aquí enfrente pues está Este las gorditas a donde Compro y llevo para cenar Viajeros Las de harina O también las de maíz Aquí las compro Este es el segundo nivel del mercado Aquí de lámina Como se le conoce Y pues me llevo unas gorditas de verde Una de deshebrada en rojo Este me gustan unas de pollo Que las hacen bien 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 machín Y como les digo No yo soy sencillo Yo con lo más simple Viajeros soy feliz Y como muy rico El día de hoy pedimos Unas enchiladitas verdes Bueno yo Y mi güera pidió Unas enchiladas rojas Y estamos disfrutando Nuestra comida aquí Bien a gusto En este mercadito Y terminando de comer Pues vamos a seguir caminando Pues para bajar la comidita Vamos a buscar un postrecito Y aquí más adelante Sobre esta avenida Que es la Vicente Guerrero Viajeros Está pues a un costado Aquí ven ustedes Vean Catedral En un costado Viajeros Se encuentra un viejito Que ya tiene muchos años Que lo conozco Más de 13 años Conociéndolo Vean aquí está En esta avenida Donde están estas tarahumaritas Vendiendo aquí Sus artesanías Y esos Tés O no sé que sea Lo que venden ahí Miren este es el señor Que les digo Siempre le compro Mis gorditas de horno Ya son clásicas Después de comer Venir con él Y comprar unas gorditas De horno Vean Aquí ahorita Me va a despachar Las da bien baratas A 7 pesos Y están bien bien ricas Yo siempre llevo a casa Y comparto con mi familia Y vamos a escuchar Lo que me dice Aquí el señor Le estoy preguntando De este Cuánto tiempo tiene aquí Trabajando con sus gorditas Escuchen Bueno que me las trajeron A mi como unos 8 o 10 años 10 años Wow Pero estas gorditas Llegaron hace 60 años Aquí Aquí Oh fíjese ¿A dónde? Vean de color originaria Esta vez la señora Era de Zacatecas ¿De Zacatecas? ¿Cuántos años hace Que las compro yo? Yo tenía 10 años Cuando llegaron aquí Fíjese Yo tengo 77 Wow Creo que son bien tradicionales Estas aquí Pues bien Ya lo escucharon Aquí a mi amigo Platicándonos un poquito De cómo fue Que adquirió Este negocio De las gorditas Y vamos a seguir caminando Aquí en el área central Vamos a ir a esta calle Que está a un costado De Catedral Vamos a seguir caminando Rumbo hacia la calle Lerdo Para que ustedes la conozcan Y vean aquí En las calles Pues hay bastante gente Comprando su mandadito Sus cosas Vean los hoyos Aquí en el piso Están bastante descuidados Como les dije anteriormente Aquí adelantito Vean Aquí hay basura Más hoyos Este Charcos Vean Está bastante feo Todo esto Pero pues Bueno Es parte del show Como ven viajeros Esto es mijuaritos Esto es la plaza Aquí del centro Esa fue la antigua presidencia Aquí municipal De Ciudad Juárez Atrás de Catedral Y andamos aquí comiendo Pues recorriendo Y enseñándoles un poquito Lo bueno y lo malo De mi Ciudad Juárez Así es que Vamos a seguir caminando A ver que más Encontramos Y que más les puedo mostrar Como ustedes pueden ver Aquí alrededor De esta placita Enfrente de lo que es La antigua presidencia municipal Están estas carpitas Donde todos los artesanos Del estado aquí de Chihuahua En especial los Tarahumara Son los que vienen Con todo su trabajo A exponerlo Pero más que nada A vender y sacar Pues para mantener Sus familias Vean que padres sombreros Así es que yo los invito Si un día andan aquí En Juárez Dense una vuelta Por favor Aquí al centro Y compren Pues estas artesanías Y ayuden un poquito A que nuevamente Se active la economía Ahora si nos estamos Aproximando A la avenida Juárez Es una de las calles Importantes de aquí Del centro De Ciudad Juárez Aquí debajo Vean está el puente Y la línea está Bastante larga ya Para cruzar A los Estados Unidos Vean toda esta calle Está Ahora si que Llena de automóviles En espera Para cruzar Al vecino país De los Estados Unidos Vean la línea Está bastante larga Asumo que una hora O dos horas Van a estar estos carros Aquí esperando Vean lo típico La basura Pero bueno Vean este arco No tiene mucho Que lo acaban de poner Le quisieron copiar Ahí a El Paso Texas También tiene un arco Ahí en su avenida principal Ya saben Cómo somos de copiones Pero bueno Este Sigo aquí Vean avanzando Unas cuadritas Más adelante Necesito comprar Algunos dolaritos Para cruzar Al vecino país Hacer algunas compras Y quiero vean Presentarles aquí En este lugar Estaba el Noa Noa Vean ahora Es un estacionamiento Aquel famoso Centro nocturno Del Fallecido Juan Gabriel Y por fin Vean estuve viendo El mejor tipo de cambio Y creo que aquí Está mejor Así es que vamos a hacer aquí Un cambio de pesos A dólares Para comprar En el otro lado La verdad Si se ahorra uno Bastante dinero Cuando compras En Estados Unidos Aunque el tipo De cambio Este alto No importa Si te rinde bastante Y vean la línea Cómo sigue todavía Bastante despacio Para cruzar Hacia el vecino país Pero es algo muy típico Aquí de los que vivimos En frontera Vean esa puerta Me gustó un chorro Vean qué bonita está Wow Me gusta mucho Ese decorado En una puerta Y aquí Adelante Pues hay muchos negocios Vean este Me llamó la atención Aquí con la La caricatura Del divo de Juárez Juan Gabriel Vean está Está curiosa Está chida Y seguimos Vamos a continuar Nos estamos Cada vez más Acercando A lo que es El puente De aquí Del centro Y ahí está El Kentucky En aquel lugar Un lugar también Muy famoso Aquí de Ciudad Juárez El calor está Bastante fuerte Viajeros Estamos casi A los 100 grados Pero bueno Traje mi cachuchita Traigo bastante agua Vean aquí Termina el otro arco Este Y ahí adelante Está el puente Internacional Paso del Norte Y vean La línea está Avanzando En ratitos En ratos se detiene Pero pues Ni modo La gente tiene que esperar Si quiere cruzar Al vecino país Bueno yo mientras Voy a preparar aquí Mis 50 centavos De dólar O 5 pesos Que es lo que Cobran Por usar este puente Y para cruzar Al vecino país Vean Ahorita vamos a depositar Aquí nuestras monedas Y ahora sí Ya cruzamos Estamos aquí Por subir Esta parte del puente Todavía estamos Del lado mexicano Un poquito más arribita Ahí en la joroba Está la división De los dos países Como ya les he presentado En mis otros videos Sobre Pues sí Caminamos un buen Pedacito Para llegar A cruzar Aquí al centro Del Paso Texas Vamos a hacer Algunas compras Como les dije Anteriormente En el próximo video Les voy a presentar Qué fue lo que compré Lo que traigo en mente Y espero me puedan Acompañar Y desde aquí Pues les quiero Agradecer a todos Mis seguidores Mis seguidores Que han estado Al pendiente De mis videos Y esto Ya es el paso Texas Vean La próxima semana Les voy a estar Platicando Cómo me fue Así que Muchísimas gracias Por suscribirse a mi canal Nos vemos La próxima semana Cuídense mucho Chao 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 Chao